Trata de serenarte. ¿Por qué me miras así? ¿Así? ¿Cómo? Ibaristo, te lo suplico. Tienes que disculpar a Silverio. La muerte de Ramiro fue tan dolorosa para todos nosotros. Y él, pues, como es el mayor, se preocupa mucho por la familia. Sí, pero lo que dijo, lo que insinuó acerca de ti fue... Por favor, no hagas caso. Lo dijo sin pensar. Te acusó de engañar a Ramiro. Por amor de Dios, Ibaristo, eso no es cierto. Nadie lo sabe mejor que tú.